Los Resorticos Señores pescadores, en nombre de PortaExpertos reciban todos un cordial y caluroso saludo. Hoy estamos desarrollando el video número 31 de la serie de videos para ustedes. En el video anterior les enseñe a hacer los Resorticos que se llaman Screw Worm, ojalá hubieran visto el videito, ahí les enseñe cómo se hacen estos Resorticos que nos ayudan mucho a ahorrar en nuestros plásticos, ya sean Fluke o sean lombrices, ¿por qué?, porque el pescado no daña tanto este plástico, ¿por qué?, porque queda más asegurado y queda como bloqueadito para que lo jale y lo reviente, entonces por eso estos Resorticos son tan efectivos. El día de hoy traigo para enseñarles a cómo se hacen algunos montajes en estos Resorticos. Yo sé que les va a gustar y si lo ponen en práctica, yo sé que se van a ahorrar bastante platica en la compra de los señuelos, de las lombrices y en la compra de los Flux. Espero que les sirva y que lo pongan en práctica. Muchachos, entonces, ¿qué tenemos aquí?, lo que vamos a usar, los Resorticos que les enseñe a hacer, los Flux y una lombriz plástica y entonces aquí tengo el anzuelo MJ que lo vamos a usar, el anzuelo para Dropshelts, esta cabeza de Jig que también le pongo los Resorticos, estas las hago y estas las hago en esta clase de anzuelo. Entonces, voy a empezar como si fuera a pescar, como si yo en este momento fuera a empezar a pescar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?, mirar qué medida de señuelos que voy a tirar. Entonces, ya decidí que voy a tirar un Flux de 5 pulgadas. Tengo de 4 y de 3, pero entonces vamos abajo, que ya decidí que voy a tirar uno de 5 pulgadas y lo voy a tirar, por ejemplo, en este anzuelo que apenas es perfecto, porque inclusive ahí lo tenía. Entonces, lo que voy a hacer es buscar un un Resortico que me quede bueno como para ese señuelo. Entonces, ¿qué hago? Si el anzuelo pasa por aquí, lo paso del todo. Si aquí me tocara estripar con pinza para que no se mueva de aquí, pues entonces lo aprieto aquí para que ya no se me baje de aquí, para que no se me devuelva. Pero no lo voy a hacer en este momento porque ya le voy a meter el Flux. Entonces, ya tengo esto así, está listo para montar el Flux. Este también lo podríamos montar de aquí directamente en el ojal. También se podría hacer. Ya habría que meterse por aquí directo, así como un tornillo hasta llegar a este punto. Este es más fácil para hacerle eso. Por la forma de... Miren cómo está el ojo. El ojo del anzuelo. El ojo de este anzuelo es... Miren cómo es. En cambio este es cruzado. Entonces, por eso este se presta más para ponerlo desde el ojo. Entonces, vamos que tenemos este. Ya voy a empezar. Si me toca, pues como les dije, cierro aquí. Entonces, ya. Voy a meterlo aquí. Miro para dónde es que aprieta, porque a veces va a apretar para la derecha, a veces va a apretar para la izquierda. Depende de cómo hagamos nosotros este cauchito. Eso depende de cómo nosotros lo hagamos. Entonces, miren que yo siempre dejo este palito aquí para chuzarlo. Y tengo que... Miren, este entra a la izquierda, porque así lo hice. Sin pensar, pues, no fue con gusto. Pero eso no importa que sea a la izquierda o a la derecha. Es como si lo estuviéramos atornillando a la izquierda y ya. Lo llevo hasta el final. Miren cómo queda ahí. Ya lo llevé hasta el final. Al final ya quedó el cosito. Ahí le echaría yo unas goteritas de pega loca. Muy posiblemente, pues, estando pescando, le echo las goteritas de pega loca. Y mido aquí con mi dedo dónde es la curva del anzuelo y por ahí se va. Así. Y si lo voy a volver withless, lo monto aquí y ya quedó. El primer cauchito quedó montado con el alambrito. Esto queda muy, muy fino. Y no hacemos tanto daño aquí porque aquí se corta. En cambio, este cosito con pega loca queda bastante fino. Ya de ahí no se mueve. Y mírenlo como deja la colita perfecta para que haga esto. Este lo usaríamos sin pesa. Entonces lo usaríamos casi por top water, por señuelo de superficie. Lo usaríamos por el superficie así. O sea que lo dejaríamos superficie. Este queda listo, muy bien montado como vieron. Este es el primer montaje. El segundo vamos a hacerlo como en especie de drop shot. Entonces, si vamos a montarlo por drop shot, lo primero que tenemos que hacer es meterle el alambrito con todo. Y esta, ¿cómo se llamara esto? ¿Cómo le diría yo a esto? Este, esta argolla. Vamos a llamarla argolla. Necesito meter esta argolla que se desaparezca toda, toda, toda. Entonces, mire que aquí también le dejo la puntita. Entonces entierro. Y, me voy para el lado, como les dije, a la izquierda, porque así los hago. Sin pensar, así los hago. Entonces, ahí no lo puedo dejar. Sino que tengo que seguir. Si lo puedo coger con pinza, pues mejor porque más me entro. Mejor que con los dedos. Y lo dejo que, que la argolla me quede así. No así, no así, sino así. Ya les voy a mostrar por qué. Porque el anzuelo se lo voy a meter así. Entonces, si lo dejo así, no, ese anzuelo no va a entrar. O sea, quedaría así de lado. Pongámosle que este sea el anzuelo. El anzuelo si lo dejo de lado, entonces va a quedar así. Y eso no se mete así. Se mete desde la garganta a que salga por el cerebro arriba. No sé, pues como se le podría llamar a eso. Pero esa sería la, la, la forma de meterlo. Entonces, lo meto hasta adentro. Y, y ya toco del todo por dónde lo voy a meter. Y busco la, la argollita de esas que les mostré. Y aquí miren. Aquí, si esto no tuviera la argolla, entonces se me, se me reventaría aquí. Pero no se revienta porque ahí está ese, ese cauchito. Entonces miren, este, uno simplemente lo amarra así como está ahí. Amarra aquí. Y lanza. Y lo deja hundir y le mete jalones. De a dos jalones y el vuelve y se hunde. Y usted le mete dos jalones y el vuelve y se hunde. Esto es muy buena técnica cuando ya vamos a pescar un poquito más profundo. Este, en la mañana y en la tarde ya cuando caiga el sol. En las horas de transición. Mañana y tarde cuando caiga el sol. Como se tira en cualquier señuelo de superficie. Y este, ya sería para dejarlo hundir. Esto se entiende bien y es muy efectivo. Pues espero que lo entiendan, que es que es bastante fácil. Este otro, cuando tenemos este anzuelo. Entonces ya se metería un poco diferente. En este caso voy a buscar por decir algo esta. Porque esta se me va a prestar para entrar hasta aquí. Entonces como hago yo para meter esta aquí. Me voy como si esto fuera un tornillo. De esta manera. Lo meto como si estuviera atornillando. Hasta el fondo, hasta que me llegue a la argolla. A la argolla. Veanlo ahí ya quedó. Mirenlo como queda. Esta sería la forma de montar el resortico. Como se llame este. En un anzuelo que tenga la argolla. No sé como le va a llamar. Perpendicular. Que tenga el ojo del anzuelo. Perpendicular al anzuelo. No sé si me equivocaré llamándolo así. Pero sería perpendicular. Y la otra no sería perpendicular. Sino así. Así. Ya vieron que aquí lo puedo meter. Fácil. Ya solamente sería. Voy a bajar. Voy a bajar este anzuelo. Este. Fluke. Y lo voy a meter en ese. Se me olvidó sacar más. Entonces voy a usar los mismos. Entonces ya tengo este. Voy a hacer lo mismo. Lo meto acá. Por la puntita. Como siempre la dejo. Y. Voy a seguir el contorno. Del. Del alambrito. En este caso. Sería seguir el contorno. Este alambrito. Así. Hasta que se vaya. Hasta el fondo. Miren. Ahí ya quedó metido. Hasta el fondo. Yo ya miro. Hasta donde me da. Ahí ya le hubiera podido. Echar pega loca. Ahí ya quedó bien montadito. Uno le puede seguir dando. Hasta. Hasta donde uno. Ya ve. Pues que queda. En su punto. Por ejemplo. Ahí ya. Hasta ahí lo dejaría. Que hago. Mido. Mido. Donde está la curva. Del. Del anzuelo. Y como siempre les he dicho. Ya lo miro. Y por ahí mismo lo saco. En este caso. Sería. Así. Miren los pueblos. En este caso. Sería. Así. Esto es un. Un buen montaje. Para mí está muy. Muy bien montado. Si lo quiero. Volver. Withless. Anti enredo. Y así. No meterle el jaloncito. Como siempre les he. Enseñado. Entonces quedó así. De esta manera. Perfectamente. También. Miren lo que hace. Se puede trabajar. Perfectamente. Entonces este resortico. Se presta para. Para montarlo. En casi todos los anzuelos. Y es. Perfecto. A mí me fascina. Ahora. Vamos a seguir. Con la lombriz. Y en esta. Cabeza de Jig. Que no es. No es más que. Este mismo. En suelo. Que ustedes ya vieron. Con una. Bolita de pesa. Que es esta. Que yo les pongo aquí. Y le meto. Pues el. Cauchito. Como se mete. Igual. Buscamos la cabeza. Del. De la lombriz. Y le vamos dando. Siguiendo el contorno. Del. Del. Cauchito. Hasta el fondo. Como. Como siempre. Como todos. Ahí ya llegué. Hasta el final. Esto. Le podríamos llamar. Shaky hair. Así se llama. Este. Este montaje. Aquí. Obligatoriamente. Yo le echaría. Pega loca. Obligatoriamente. No lo pescaría. Ni por el verraco. Así. Porque. Me dura más. La lombriz. Y me. Y es más fina. Entonces. El pez. No se me lo va a llevar. En cada que jale. Intentaría. Dejar. La colita. Pues que. Que quede. Como para arriba. Para ahí. Y aquí. Como les muestro. Siempre. Mirar. Por dónde. Es que está. El doble. Del. Del. El panzuelo. Y se va. Este. Es un montaje. Que se llama. Shaky head. Shaky. Shake. Es como. Como mover. Así. Como batir. Shake. Es batir. Temblar. Y head. Es la cabeza. Entonces. Así se le llama. Shaky head. Como una cabeza temblorosa. Será. Yo. Porque nunca. Pues. Como me había puesto. En la. En el plan de traducir. Pero. Ahora. Haciendo estos videos. Es bueno traducir. Shaky head. Se llama. Entonces. Esta se va para el fondo. Y aquí. Le metemos los jalones. Y. La lombriz. Queda. Queda. Moviéndose así. Y la. Y la cabeza. De Jig. Paradita. Pero. Como les dije. Esto ayuda mucho. Muchísimo. 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 Acerrar. Y haberle echado. Pegaloc aquí. Y queda perfecto. Entonces. Espero que se haya entendido. Los montajes. Y que les sirvan. Muchachos. De verdad. Que lo practiquen. Porque esto es una bacanería. Esto es. Esto uno se va enredando. Y se va metiendo. De una manera que. Cuando. Cuando menos piensa. Uno ya está pensando. Todo el día. En hacer esto. Cuando llegue a la casa. Voy a hacer esto. O voy a hacer lo otro. Y uno es dándole mente. Así me ha pasado. Así. A mi. Por muchos. Muchos años. Que llevo pescando. Entonces. Uno es como. Como bregando. A pensar. Como innovar. Como. Tirarles algo nuevo. Como. No sé. Todos los días. Bregar. A aprender. Así somos los pescadores. Somos muy. Aficionados. Entonces. Ustedes saben. Lo que se siente. Porque yo sé. Que el que. El que ya está metido. En el cuento. Ya sabe. Como es que. Pensamos. Nosotros. Y yo sé. Que muchos. Lo van a practicar. Y a muchos. Les va a servir. Amigos. Espero. Que les haya. Quedado claro. Como se hacen. Estos montajes. Y que. Ustedes. Verdad. Se den cuenta. De que. Si son efectivos. De que. Si nos ayudan. A ahorrar. A la hora. De hacer los montajes. Y de que. También le dan. Una muy buena. Acción. Cuando se mete. Por encima. De la cabeza. Como ustedes lo vieron. En el agua. Tiene muy buena. Acción. Cada que ustedes. Le meten. Uno o dos. Jalones. De verdad. El fluc. Nada muy diferente. O sea. Que. Todo lo que hagamos. Diferente. Sea pesa. Sea que le pongamos pesa. O que se la quitemos. Sea que. Lo hagamos con. Con los. Con los. Resorticos. Todo esto sirve. Todas estas variaciones. Sirven. Porque uno no sabe. Que es lo que el pesa. Está queriendo. En ese momento. Entonces. Por eso es bueno. Tener un buen arsenal. Y entre más conocimiento. Tengamos. Más arsenal. Vamos a. A poderle presentar. A los peces. Ya con esto. Habiendo ya. Hecho esto. El día de hoy. Damos por terminado. El video. Y. Los quiero invitar. A que. A que. Se metan. En nuestra página. Importaexpertos.com Como les va a aparecer. Aquí arriba. Importaexpertos.com Para que se enteren. De todos los productos. Que tenemos. Que son los mejores. Del mercado. En cuanto a pesca. Y a la gente. Aquí en Antioquia. Como siempre. Invitarlos. Que estamos con los brazos abiertos. Para que nos visiten. En el centro comercial. Premium Plaza. Aquí en la ciudad de Medellín. Donde. Les podremos dar. Una buena asesoría. En. No solamente. En equipos de pesca. Sino también. En señuelería. Y en líneas. Con esto. Nos despedimos. Como siempre. Les repetimos. Les decimos. Y todos los días. Yo en estos videos. Lo voy a decir. Y lo voy a repetir. Porque no me voy a cansar. De decirles. Que pescar y devolver. No es una opción. Pescar y devolver. Es la única opción. Que tenemos. Para conservar nuestras especies. Cuando tú te hablamos. Los en los adolescentes. Seguimos. Luego. Lo cinco árabe.